Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios, con dulces melodías. Te ama a mí, yo te responderé, cosas que tú no sabes, yo te enseñaré, no temas y desmayes, nunca te dejaré, doquiera que tú estés, por doquiera que tú no me he decidido. Voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo he decidido, ser el bueno no es suficiente, yo no puedo sin ti. Se abre mi corazón, eleva mi alma al cielo, le doy gloria a Dios, pues todo lo que le hace puedo, se abre mi corazón, eleva mi alma al cielo. Precio que él pagó, tu sangre derramó, para que tú y yo vivan. Y a tu luz me ha transformado, y ahora yo le doy gloria a él, si no fuera por ese pano, perdida fue. Ni tú, ni yo, ni yo, ni aquel, que hicimos por él, ni tú, ni yo, ni aquel, que hicimos por él. No, pero no, y tú. Nunca se apartará de ti, tu pelotá me escuelve, y cuida de tu porvenir, y aunque a veces has caminado en contra de él y en tu voluntad...